Un espacio técnico que nosotros generamos, en donde invitamos a las familias, preguntamos a ver qué necesitaban en el barrio. Ahí surgieron varias demandas, una de esas demandas era bitumen, otra de las demandas era cortar el pasto de la avenida Concordia para la mejor circulación. Y bueno, muchas de esas demandas que las familias transmitieron en el CAIF, nosotras las hicimos llegar a Intendencia, esperamos bitumen para la avenida Concordia, así las familias de Hurton y Martínez Méndez, que tenemos muchas familias que vienen de ahí, se les facilita el traslado, queremos mejorar los carteles de los barrios, que algunos están bastante deteriorados, hicimos esa solicitud y bueno, y la nomenclatura de las calles. Creo que es la primera vez, desde que el barrio existe, que se ha bitumenizado algunas calles del barrio. Cuando nosotros entramos al barrio a trabajar, lo que teníamos previsto era bitumenizar solamente calle Perú. Y se tomó la decisión de extender un poco la obra y también bitumenizar calle Paraná, desde Gaboto hasta Perú. Se hizo también un trabajo de limpieza de cunetas, que es clave, que es fundamental, sobre todo para evitar y prevenir un problema que se da en muchas zonas de la ciudad. Queremos colaborar también a mejorar la calidad de vida y una de las formas que fue planteada por el Centro Cádiz consiste en colocar el nomenclato. Este año fue Perú, este año fue calle Paraná, el año que viene será parte de la avenida Concordia, en el 2020 será otra calle y así, de esa manera, cuando queramos acordar, en poco tiempo vamos a tener buena parte del barrio con bitumen y con lo que eso significa y con la mejor calidad de vida que trae para todos quienes viven en el barrio.